Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 8 y 11 al 14 En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos Y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardarán hasta el día 14 del mes Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero Esa noche comerán la carne asada, a fuego Comerán panes sin levadura y hierbas amargas Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies Un bastón en la mano y a toda prisa Porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Castigaré a todos los dioses de Egipto Yo, el Señor La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo Y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto Ese día será para ustedes un memorial Y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor De generación en generación Celebrarán esa festividad Como institución perpetua Palabra de Dios Te alabamos, Señor Palabra de Dios